Una luna enorme de ficción Ronda entre los cables de tensión Que me hace pensar, malinterpretar Que la noche en la ciudad Y el olor dulzón de los tilos me invitan A no volver, a no volver Cuando voy a entender, cuando voy a aprender A huir de las cosas que no terminan bien Seis días con mi edad El séptimo chaval De 2021 Thank you Thank you Otra vez del viejo pitar pan Ronda la estación buscando bar Alguien debe andar Es en quien anclar Para charlar y beber El socio ideal El socio ideal De los abrazos falsos Que brindaré Y olvidaré Y olvidaré Cuando voy a entender Cuando voy a aprender A huir de las cosas que no terminan bien Seis días con mi edad Seis días con mi edad El otro un chico más De 2021 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 Gracias por ver el video